hola buenas bienvenidos tenemos nuevo vídeo en el canal y bueno lo vais a ver ahora pero quería hacer esta pequeña intro simplemente pues para pediros disculpas porque he cambiado de cámara y bueno ha sido el primer vídeo que grabo con esta cámara y ahí hay tomas en las que no sale bien enfocado tendré que ir cogiendo el truquillo a la nueva cámara pero bueno no obstante yo creo que se va a poder bien y se va a poder y se distingue bien los trabajos aunque como digo hay tomas que salen un poco desenfocadas pero pero bueno pido disculpas y disculpas pero después de grabar el vídeo y bueno me parece que hay cosas interesantes en él pues lo voy a subir y nada espero que lo disfrutéis y de nuevo pido perdón espero para próximas grabaciones a ver si cojo el manejo de la cámara y sale todo bien así es que nada os dejo con el vídeo espero que os guste y lo disfrutéis hola buenas bienvenidos a todos aquí estamos de nuevo con otro vídeo en este caso bueno tenemos aquí una sabina que ya es conocida en el canal yo creo la grulla por la zona esta de madera que tiene aquí que se parece pues a la cabeza de una grulla tengo aquí un talabarte un poco porque bueno es un árbol que está encascada y si no me pegaría abajo entonces bueno aquí veis esta zona a la ilusión que hago al llamar no suelo poner no suelo poner nombre a los árboles no pero en este caso pues si esta la llamó la grulla si bueno si hay algunos árboles que tienen nombre pero normalmente yo no soy de nombres en los árboles en este caso si no porque es muy significativo esta zona como digo de aquí de de madera muerta que parece la cabeza de una grulla no y luego pues bueno toda la caída podrían ser las alas no que está como remontando el vuelo en fin esto ya son cosas del bonsai bueno en el día de hoy pues bueno está el año pasado le di ya una primera formación es la única sabina rastrera que tengo porque bueno me quedé con esta porque me gustaba el verde que tenía es muy compacto para ser una sabina rastrera y bueno pues poco a poco parece que me voy haciendo con ella el otoño pasado le di ya una primera formación con el alambre aunque ido haciendo cosillas con este árbol lógicamente no estaba así llevo muchos años trabajándolo pero en cuestión de diseño de colocación de ramas el año pasado fue cuando se llevó el primer diseño ahora ha brotado muy bien con fuerza y está pues también muy compacta y bueno pues toca un poco aclararla toca un poco hacer un aclarado y recolocar alguna cosilla todavía tiene el alambre puesto se lo mantendré puesto pero bueno sí que es cierto que por aquí por la parte del frente está muy 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 tupida muy bien pero todavía por la parte trasera pues sobre todo por aquí todavía falta vemos aquí perdió al alambrar pues me iría un poco y perdió ramas y estas ramas están un poco más débiles esta zona no la vamos a tocar a ver si se va espabilando un poco aunque bueno recolocaremos esta ramita esta ramita que tenemos aquí vamos a coger un poco esta ramita que tenemos aquí pues la traeremos un poco más hacia atrás y estamos para tratar un poco de cerrar aquí todo el espacio vacío que tenemos no estas son muy están un poco debios han que han brotado bien pero no tiene en el vigor que tiene la otra parte no también es cierto que esta sabina pues por la postura que tiene por la forma que tiene pues es más difícil girar la 180 grados y todo esto porque tendría que mover todos los árboles y recolocar todo entonces donde la tengo pues está siempre casi cargar solo de aquella manera y se nota no entonces bueno vamos al al lío y os voy a explicar un poquillo como 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 se no se va trabajando esto o como se va aclarando las hojas de las de las sabinas vale como se pinzan y todo esto vale entonces esto también es aplicable pues para los juníperos para los juníperos en general no para suelto para los hitos y todo esto no aclara un poco de de hojas y pinzado si es necesario pinzar aquí vamos a pinzar poco porque la verdad es que ha crecido bastante compacta voy a bajar un pelín la cámara para que se vea mejor aunque de todas formas ahora acercaremos el plano un poco más para que se vea todavía mejor incluso entonces como veis pues pinzar pues algunas puntitas muy poca cosa porque ha crecido muy compacta como digo esto esto también lo hace la manera de cultivar lógicamente habrá que bueno ahora también es cierto que se ve muy bola pero al aclarar hoja y pinzar un poquito y tal pues ya marcaremos un poco las capas no entonces pues bueno vamos a coger vamos a ver primero el tema del pinzado a ver si podemos hacerlo bien bueno tenemos aquí esta puntita que habría que pinzar la esto es un error tirar de hacer el pinzado tipo pellizco entonces aquí lo que se hace pues simplemente es coger la puntita vamos a ponerla un poco que se vea mejor se coge la punta y donde queremos pinzar por con tijera cortamos vale así habría que ir pinzando la sabina vale luego otro otro aspecto este es el tema del pinzado vamos a coger algo otra más para que lo veáis pues aquí tenemos otra ramita larga pues a la altura que queramos dejarlo con la tijera pues cogemos y cortamos este terminal vale así es como habría que ir pinzando como digo la sabina no ha alargado mucho pero sí que ha densificado entonces esto es bueno a la hora del aclarado pues por ejemplo esta hoja que tenemos aquí no sé qué tal se ve ahí se ve perfectamente esta hoja que tenemos aquí pues lógicamente este tipo de hoja este tipo de brotación no va a ir a ningún sitio no pues entonces lo que hacemos es directamente eliminarlo bueno fuera fuera esta pues igual como veis esta pues está con cuatro penachos que no han movido no han hecho nada lo quitamos para que le entre bien la luz y el aire y todo esto y luego pues lógicamente todo lo que va hacia abajo lo quitamos igual no desde la base lo podemos hacer con tijera o lo podemos hacer con la uña como como más cómodo nos sea o nos resulte y ahí vamos dejando pues los planos limpios por abajo limpios por detrás para definir como digo los los espacios de de las ramas vale y ahí veis como queda la rama por debajo limpia y por arriba un poquito más aclarada vamos a coger un poco más la cámara así ahí lo veis no como ha quedado la rama pues por abajo limpia que ha quedado perfilada vale y ahora pues quedaría pues por ejemplo las puntitas estas que sobresalen un poco más veis esta de aquí que sobresale un poco más pues pinzarla no pues esto como he dicho al principio cuando hemos empezado cogemos la puntita metemos la tijera y la punta de la tijera al fondo y sacamos la punta que nos quede ahí la rama ahí perfiladilla no vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno y ahí la tendríamos y ahí la tendríamos y así hay que ir procediendo con todo el árbol no entonces pues voy a coger la cámara la voy a poner ahí atrás y lo iré trabajando y ya cuando haya acabado pues comentamos y vemos algunas cosillas que queden por ahí pendientes vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno pues nada ya tenemos la sabinita un poquito aclarada y un poquito perfilada le podría haber dado más caña pero tampoco las sabinas hay que darlas hay que darlas mucha caña no conviene darlas mucha caña hay que darlas su tiempo su espacio yo creo que bueno poco a poco vamos trabajando con ella y bueno lo importante pues era un poco eliminar hoja vieja y sobre todo perfilar la parte de abajo de las ramas aún se podían perfilar un poco más pero bueno como digo poco a poco tampoco conviene pasarse pasarse con las sabinas porque luego te hacen rotaciones más alargadas que se cae el verde y es un jaleo no esta sí que es cierto que tiene una rotación un poquito más compacta y tal pero bueno bueno como habéis podido ver pues he estado también un poco limpiando la vena viva simplemente pues con un cepillo de estos de latón que son suavecitos pues ir dándole un poco la vena para sacar un poco más el color también he aprovechado esto ya yo creo que no ha salido en el timelapse también para un poco perfilar aquí pues ir sacando voy a coger ahora la cámara y lo vais a dar un poquito más de cerca porque las sabinas y luego los juniperos pues la vena viva digamos que va creciendo nos cree y hace que crezca la madera la madera muerta no 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 es que la madera muerta crezca sino que la vena pues va cogiendo su camino y sobre todo pues las partes que están en contacto con la madera muerta pues poco a poco van retirando salvia y eso es lo que hace que parezca que la madera muerta crece no entonces aquí en este caso voy a coger la cámara ahora no os preocupéis y lo explico con... no voy a hacer más ya no voy a hacer más ya porque es lo que os comento aquí lo he estado haciendo aquí en este punto de aquí con el formón y tenía justo la mano detrás se me ha escapado el formón y ha ido al dedito tener cuidado con esto porque no es la primera vez que me pasa seguramente que ese tampoco sea la última no pero hay que tener cuidado entonces pues bueno es una cosa que tampoco me corre prisa hacer pues bueno pues ahora pues me iré a lavar la mano me pondré una tirita y todo esto porque bueno así un corte profundo la verdad pero bueno son gajes del oficio como veis aquí es lo que os comento esta parte que se ve más amarillenta pues es la zona de madera muerta que ha ido sacando esta operación hace por lo menos 2-3 años que no se lo hacía y bueno pues normalmente pues suele ser un milímetro un par de milímetros pero aquí ya tenemos casi medio centímetro que ha alargado o que ha crecido digamos la madera muerta que no que no es que crezca la madera muerta sino que la vena viva pues se va va cogiendo otro camino va estrechando o va ensanchando hacia afuera y lo que hace crear estas crestas de madera es esto no es todo en la naturaleza lo hace de manera natural y si bueno nosotros lo hubiéramos dejado también lo hubiera hecho de manera natural no pero pero así es un proceso como ya he aprovechado para limpiar un poco la vena viva pues me he entretenido un poco aquí con perfilando este lado bueno he llegado hemos empezado por aquí aquí incluso aquí incluso el la retirada de sabi ha sido mayor pero esto no es como digo no es problemático porque esto lo hacen las sabinas y los junímeros de manera natural y ya sobre todo cuando son tan viejos no aquí es más ancha porque aquí llevaba bastante tiempo sin hacerlo y bueno pues he empezado desde la base este lado de la vena he venido por aquí aquí ha sido en este punto de aquí que está que hay un yin que atraviesa que es una zona más más dificultosa y tenía que sujetar la sabina por detrás y con el formón por delante aquí he tenido el accidente y bueno pues aquí ya he parado aquí ya he parado pero quedaría de perfilar pues todo todo lo suyo es hacerlo todo no hasta tanto con un lado yo he hecho este lado con un lado como por el otro lado no entonces pues bueno esto lo suyo es ahora dejar que se curta un poco y pasarle un poco una lija finita para no sé si en cámara se apreciará bien pues los cortes de la cuchilla pues tratar de eliminarlos y los restos estos marroncitos que se ven más por aquí que son restos de cavium pues totalmente eliminarlos y que la madera seque bien y luego pues ya aplicar el líquido de yin a toda a toda la madera no poco más voy a ahora el siguiente paso es pero bueno ahora primero me voy a lavar esto bien me lo voy a tapar bien me pondré una tirita me lo voy a tapar bien y el siguiente paso pues bueno sería pues quitar las hierbecitas estas y reponer el abono y dar la caña con el abono y todo esto bueno vamos a ver un poco la copa lo que os comentaba bueno podríamos haber perfilado un poco más y haber sido un poco más tal pero bueno poco a poco vamos consiguiendo ya veis que es una sabina que está muy densa por el tipo de hoja que tiene por eso me quedé con ella es un crecimiento más compacto pero aún así no queda la hoja como en los hitoijaguas o como en los kisu no que esto es más anárquico es más es un crecimiento más anárquico no entonces pues bueno poco a poco hay que ir domándola pero bueno de lo que es tratado pues un poco de abrir un poco los espacios porque aquí esta parte con esta prácticamente estaban juntas todo esto era un tipo seto no entonces pues aquí aclarar un poco para que entre un poco más la luz y definir más los espacios no que no se vea una bola y también pues pues los los brotecitos que crecen hacia abajo como por ejemplo puedan ser estos que siempre queda alguno no pues eliminarlos no que la rama quede pues por abajo no se que tal se va a ver que la rama por abajo quede quede perfilada no así es que nada chicos este este ha sido el vídeo de hoy de la sabina que os comentaba no sé por qué antes no sé qué tal se vería el nombre de la sabina esta pues es por la parte esta de la madera que parece una grulla no con el ojo el pico la cresta y todo el rollete este nada espero que os haya gustado el vídeo y nada hasta el próximo vídeo chicos chao chao y y y y y y y